Rafi, yo vengo de Telemundo y de Univision que ni camarógrafo, que lo que hay es robó Entonces, yo no estoy acostumbrado a que me poseen Tú eres mejor, Pachá, tú eres más grande Este joven que presento a continuación Lo conocí hace 25 años cuando formó parte de Henry R Coquia Costa, que iba a los viernes a Sabre Show Alex Bueno, Carlos David, Roca Banda, Coco Van, Coco Van, Zafiro Se trasladó al Cibao y ha hecho una marca dentro de la música típica ¡Márchale, Delfanúñez! Bueno, usted mismo lo dijo, él ha tenido la oportunidad de trabajar con Grandes del Merenga en los años 90 Y en esta oportunidad llega con nuevo estilo, nuevos colores, nuevo ritmo Sube, pégate y gana con el Pachá, Rafi Díaz ¡Márchale, Delfanú! ¡Márchale, Delfanú! Siento al sante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal, mentir diciendo que queda leal Siento un amor real, le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque nos apagamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé, hey, bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sé que en el amor soy un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sé que en el amor soy un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé, 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 bebé Ey bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante, yo sé que en el amor soy un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante, yo sé que en el amor soy un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé. Rafa Díaz, Gózalo Mami, Chamatita, Miguel Collado, Díaz, Guadalupe, Díaz, Guadalupe, Díaz, Guadalupe, Díaz. Rafa Díaz, Guadalupe, Díaz. Rafa Díaz, Guadalupe, Díaz, Guadalupe, Díaz. Rafa Díaz, Guadalupe. Rafa Díaz Rafa Díaz, Guadalupe. Rafa Díaz, Guadalupe, Díaz, Guadalupe. Rafa 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 Díaz, Guadalupe.